Ámame, quiéreme, como yo te amo a ti ¿Quién iba a pensar que tú podrías Irte de aquí dejándome en la Almerida? Ven que quiero hablar de aquellos días Cuando tú estabas junto a mí y hoy no estás Regresa ya Ella se fue y me dejó muy triste y solo Y se llevó aquel amor que tanto añoro Amor que mata, amor que duele Amor que hiere cuando se pierde Lo dice un dicho y se mantiene Que nada vale quien nada tiene Si por dinero ahora la pierdo ¿Qué puedo hacer? Yo nada tengo Pero quién sabe cuando uno tiene Llega el día y tú lo pierdes Ámame, quiéreme, como yo te amo a ti Ámame, quiéreme, como yo te amo a ti Esquema Esquema Lisandro Quién iba a pensar que tú podrías Irte de aquí dejándome en la Almerida Ven que aún hay lugar aquí en mi vida Para tu amor que es la ilusión de cada día Regresa ya Ella se fue y me dejó muy triste y solo Y se llevó aquel amor que tanto añoro Amor que mata, amor que duele Amor que hiere cuando se pierde Lo dice un dicho y se mantiene Que nada vale quien nada tiene Si por dinero ahora la pierdo ¿Qué puedo hacer? Yo nada tengo Pero quién sabe cuando uno tiene Llega el día y tú lo pierdes Ámame, quiéreme, como yo te amo a ti Ámame, quiéreme, como yo te amo a ti